Y a raíz del incremento de casos, ya de alguna manera va cambiando, se va modificando el escenario COVID en el país, en el mundo obviamente, pero en Bahía Blanca también, a otro ritmo, esto lo venimos charlando ya desde la semana pasada, como veníamos tan bajo, cualquier incremento suena exponencial a un aumento, un incremento de manera geométrica, muy importante. Es por eso que ya desde hoy han empezado a dar a difusión diferentes medidas y políticas para transitar esta etapa complicada del COVID en nuestra ciudad, hablando de incrementar testeos, de mantener obviamente los cuidados, de entender en qué panorama epidemiológico estamos, atentos a que hay un nivel importante de vacunación, pero hay que seguir, hay que buscar refuerzos, las terceras dosis, aquellos que por protocolo y por condición y riesgo deban colocársela para ir a un escenario mucho más importante. Recuerden un dato del fin de semana, el gobierno achicó cuatro meses el periodo para ya buscar algún refuerzo de vacunación desde la última dosis, es decir, la segunda. Un dato importante para tener en cuenta de qué manera el gobierno piensa su estrategia de salud. En Bahía Blanca, sobre este tema, hoy decían esto. En líneas generales lo que vamos a hacer es reforzar los centros de testeo o los lugares de testeo con dos finalidades. Una, descomprimir lo que tiene que ver con el sistema hospitalario, porque si bien han aumentado los casos, el escenario es diferente. El año pasado a esta altura estábamos más sobre la internación, ahora la pandemia se desarrolla más sobre lo que es la consulta ambulatoria y además para colaborar con la crisis que estamos teniendo de lo que es todo el sistema de salud público y privado. Doctor, de acuerdo a lo que se decía desde el Ministerio de Salud de la Nación, la situación del esquema de vacunación de alguna manera sirve para descomprimir. El esquema en Bahía Blanca, ¿cómo está? Sí, Bahía Blanca es una ciudad que tiene muy buenas tasas de cobertura. Ahora, los datos que vienen de región sanitaria hablan de un 80, 82% de cobertura con dos dosis y aproximadamente un 70% de la población con una dosis. Han cambiado un poco ahora los esquemas, los tiempos de aplicación o de complementación de los esquemas de vacunación a cuatro meses y se dispone de, si mal no recuerdo, cuatro centros de vacunación y también se hace lo que se llama la vacunación itinerante. Se va a determinados puntos de la ciudad y se vacuna. De hecho, ahora estamos trabajando con región sanitaria, como siempre lo hacemos, para ver de ir a vacunar a las colonias de vacaciones. Es cierto, por lo menos las cifras han dado un respiro. Siempre remarcamos desde hace casi dos años que el fin de semana, por diferentes situaciones, son días donde hay baja cantidad de casos, teniendo en cuenta las determinaciones, a veces la imposibilidad de ir a un lugar de testeo y demás. Pero bueno, básicamente tiene que ver con esa cuestión estacional de baja de casos. Pero ojo que después, ahora estamos en época de fiestas y posiblemente estemos ante las puertas de algún rebrote o repunte en un poco más de casos, más allá de lo que veníamos trayendo, quizás un poco más aún, teniendo en cuenta las fiestas. Dentro de 10 o 15 días, a más tardar, ese va a ser el dato, como pasó en enero de este año. Bueno, los últimos datos que se ofrecieron esta mañana, correspondientes a las últimas 24 horas, hablan de 15 casos nuevos, ayer eran 12, veníamos de más casi el doble la semana pasada, un poco más también. 15 casos nuevos, comparado con ayer, 12 fueron, 8 recuperados y estamos en 18 casos de promedio diario correspondiente a la franja de los últimos 15 días, tomando como segmento los últimos 14 días, 18 casos en promedio. Y este es el dato, ya estamos en 199 activos. Hace muy poquito tiempo, y lo vamos a ver en la siguiente placa, el dato, teníamos mucho menos. Y por eso decíamos que veníamos tan abajo que cualquier incremento, se disparan las cifras, se disparan los porcentajes y las proporciones. Si no, miren este dato, que van a ver ahora, ahí tenemos 1000% de suba. Es impresionante. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el 1 de diciembre teníamos 19 casos activos, y 26 días después tenemos 199 casos activos. Es apenas un poquito más del 1000% de aumento. Por eso la proporción asusta, pero si hacemos la comparación con los picos y los momentos complicados que hemos tenido, estamos todavía muy tranquilos. La diferencia, claramente, la diferencia de escenario es la vacunación y que esto provoca que no haya una saturación de terapias intensivas. Si los hospitales tienen algunos aspectos por diferentes problemáticas de otras afecciones, también tienen su ocupación. Pero estamos bastante bien en cuanto a eso y mucho más si hablamos de internación COVID. Hay una sola persona internada por COVID en Vallablanca, lo que marca, obviamente, un escenario totalmente distinto. Pero no significa que no se haya que seguir cuidándose. Y esto es lo que marcaba, de alguna manera, Pablo Crogniano, Secretario de Salud, haciendo foco en que, por ahora, a pesar de lo que se está hablando a nivel nacional y provincial, en Vallablanca no se prevén restricciones por esta cuestión. Y hay que estar atentos, digamos, estamos frente a un virus donde no conocemos cuál es su comportamiento definitivamente. Es otro escenario. El año pasado, a esta altura, teníamos aproximadamente mil activos, hoy tenemos 200, pero no hay que bajar la guardia. Hay que seguir atentos e, insisto, vacunarse, barbijo y distanciamiento. El ministro Kreplak habla de la posibilidad de Omicron en Buenos Aires. ¿Es así? Sí, sí, ayer lanzó, digamos, cree que es muy probable que esté circulando. Pero bueno, me parece que hay que seguir con las medidas, independientemente de la letra del alfabeto que tengamos dando vuelta.